Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostful y recuerden sorteo activo dentro del canal a través de Instagram, en la descripción te dejo el short para que puedas ver cómo participar y vamos a ver si lo podemos hacer en directo esta noche o mañana, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando del final de temporada y obviamente una alerta que te tengo que mostrar pero ya más de uno lo saben, así que vámonos para el juego. Bien, estamos acá dentro del juego y recuerden, ¿sí? Otra vez resumen, mañana termina la temporada, un día y 10 horas, ¿sí? Hoy sábado, mañana, domingo, en la noche termina la temporada y sale el mini evento. Recuerden que el mini evento va a ser en la zona del pescador, va a estar relacionado a la pesca y sabemos que vamos a conseguir la daga de enano y en teoría va a estar también saliendo lo que es el Báculo del Traidor, esta nueva saga de armas de traidores que van a estar saliendo, ¿sí? Eso va a ser en el día de mañana, obviamente hoy tenemos video a la noche posiblemente directo y mañana no va a haber video durante el día pero sí va a haber video a la noche donde vamos a estar mostrando el mini evento, ¿sí? Obviamente paciencia que apenas salga el mini evento vamos a estar grabando pero como tenemos un internet de la merga vamos a demorar un poquito en mandar el video pero mañana a la noche van a tener el mini evento. Con respecto a la temporada, si el mini pase o pase secundario ya está completo, ¿sí? Si estaban al día, este pase secundario lo deberían haber terminado en el día de ayer y hoy sábado y mañana domingo son dos días extra en caso de que hayan perdido puntos o algo, ¿sí? Pero ya debería estar completado y ya deberían haber reclamado el artefacto de esto que en el día de ayer lo estuvimos usando en Odín y la verdad que es una maravilla. ¿Sí? Recuerden que tiene 50 de durabilidad por cada vez que lo usas. ¿Sí? Recuerden que lo puedes usar en todas las ubicaciones menos en las prisiones de portal, en cementerio de barco, en arena de los guardianes, en campamento base y obviamente en campamentos de otros jugadores. O sea, no es que puedes estar en un raid con esto y apretarlo a ir a tu base, ¿sí? Pero sí en el resto de la zona de farmeo, en el norte, en el sur, en Odín, sobre todo en Odín que es lo importante porque, por ejemplo, ayer estuvimos haciendo la biblioteca, nos tomamos esto y aparecíamos en nuestra camita y la verdad que está interesante. Como digo, tiene 50 de durabilidad. Si morís, no pierde durabilidad. No es como la ropa que si morís se pierde la durabilidad. ¿Sí? Pero sí cuando lo usás. Y cuando morís, el artefacto aparece con vos en tu base. O sea, yo estoy en zona con ropa, con arma, con ítems. Yo me muero y ese ítem se va a la base con nosotros. Así que eso está interesante, ¿sí? Después, con respecto al pase principal. Si pase principal, obviamente que ya también se terminó en el día de ayer en caso de que no hayan comprado puntos, en caso de que no hayan hecho puntos extra y demás. Si hicieron los puntos de las misiones secundarias, obviamente que lo hayan completado antes. Y bueno, ya quedan, obviamente, los últimos dos días. Hoy y el día de mañana. Yo ya tengo todo completo. Fíjense que tengo las seis esferas de mañana. Así que mañana me conecto, entrego los puntos y me voy. Y ya termino con el pase principal. Sí, pase principal que ahora vamos a estar haciendo una nueva apertura. Y por último, entonces, lo que es importante de este video es el tema de las monedas. Si tengan en cuenta de que, fíjense, tengo 118 y 100 monedas. Tengan en cuenta de que la temporada anterior, Kefir fue la primera vez que metió este sistema de monedas con el tema de la temporada, ¿sí? En donde nosotros, a lo largo de la temporada, en vez de conseguir... Si recuerden que en un momento era, conseguíamos un traje azul. Después conseguíamos armas azules. Conseguíamos armas moradas. Después Kefir eso lo sacó y empezó a implementar, en el pase de temporada, conseguir estas cajas. En vez de conseguir un traje azul, conseguías una caja de traje azul. Entonces, era a través de cajitas que íbamos consiguiendo, ¿sí? Después, Kefir cambió y lo que hizo fue implementar el sistema de monedas. Monedas moradas y monedas legendarias que cambiamos nosotros a través de este comerciante a nuestro gusto. O sea, si yo no quiero ropa, si yo no quiero armas, me compro todo, cajitas de sanación para conseguir disipas. Yo ahora necesito puntos para subir clases. Bueno, me compro cajas de ropa o cajas de armas para subir puntos. Yo estoy subiendo mi base. Bueno, me compro esto para tener acero. Sí, me compro esto para tener runa para raideo. Me compro esto para tener arce para acoso. Cada uno, obviamente, lo va a usar para lo que ellos, para lo que ustedes necesiten y demás. Pero lo importante es a tener en cuenta es que se fijen la cantidad de monedas que tenemos y saquen la cuenta. Porque yo capaz digo, ah, me compro esto. Bueno, fíjense, yo tengo 100. Podría comprarme cajas de 20 y me quedo en cero. Sí, traten de usar las monedas de forma eficaz para no quedárselas. ¿Por qué? Porque las monedas se van a eliminar una vez que termine la temporada. Tengan en cuenta de que Kefir hizo una encuesta en su Discord, ya vimos, avisamos en su momento, preguntando a la comunidad si a partir de las próximas temporadas crees que sigan saliendo estas monedas y podamos nosotros comprar las cajas a nuestra elección. Como digo, yo no quiero ropa, no quiero arma, quiero todo recurso. Bueno, perfecto. Entonces vamos a poder hacer eso. Y la mayoría de la gente votó que sea así, que sea con monedas y que cada uno podamos comprar la ropa o las cajas que queramos. Sí, obviamente la otra opción era volver al sistema de cajas en el pase y era lo mismo para todos. Personalizado, la verdad que está interesante y está bueno. Lo malo es el tema este de las monedas. Yo, por ejemplo, la temporada anterior me quedé con 15 monedas o 20 monedas legendarias y no me alcanzó para comprar nada. Sí, porque sabemos que obviamente la tienda legendaria sale un poquito más cara. Sí, entonces yo con 20 monedas no me pude comprar nada y me quedé con esas monedas que desaparecieron. Bueno, esta vez va a pasar lo mismo, tengo 118, si yo no las ocupo y me sobran 15, 20, se van a desaparecer, te lo dice ahí el cartel. Entonces, está bueno que sigan con el sistema de monedas, está bueno con el sistema de recompensa personalizado. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es sugerirles, yo ya sé sugerir y que muchas personas les sugieran de que sea una moneda para siempre. O sea, no sea la moneda en este caso del grande de Hel, la anterior fue de Ymir, que sea la moneda del inmortal que seamos nosotros y que sea nuestra moneda para todo. Entonces, todas las temporadas se manejan con la misma moneda. Entonces, si a mí me sobran 15 monedas legendarias, me van a servir para la siguiente temporada y que no se estén cambiando constantemente para evitar ese tema. Obviamente que en caso de que te sobren 15 y vos ves que hay un arma que sale, o te sobran 45 y hay armas que salen 47, bueno, tenés que ir a hacer algún raideo morado de la brújula morada para tratar de conseguir las últimas dos moneditas legendarias que te faltan para poder comprar. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? En este caso, como digo, yo tengo 100 monedas, yo estoy comprando esto para la runa de Loki porque se venden bastante bien y estoy comprando esta por el tema del arce, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso yo tengo 100, no hay problema porque yo comprando estas cajas así de 10 en 10 voy a poder conseguir terminarlas y quedarme en cero, ¿sí? Ahora, si yo quisiera esto que sale oricalco y sale a cero, fíjense que sale 16, no me conviene porque ahí ya tengo que estar especulando con la cuenta. Entonces, voy a estar comprando puras cajas de 5 y me voy a quedar obviamente en cero. Entonces, ya las uso todas completitas y no me sobra ninguno. Y con el tema de las monedas legendarias, obviamente que ahí ya hay que estar haciendo los cálculos lo mismo para tratar de optimizar lo más posible. Fíjense que yo tengo 118, podría comprarme otro traje pesado con lanza y quedarme con 2 monedas legendarias. O podría comprarme, no sé, 2 hachas de esta y me quedaría con 18 porque no me alcanzaría para nada. Si me compro 2 escudos de esto, me quedaría en 102 y me quedaría con 12. Entonces, depende obviamente qué necesitas o qué te gustaría. Pero bueno, fíjense que si yo me compro esto, es un traje y una lanza. Si yo me compro esto y bueno, en este caso voy a comprar esto y me voy a quedar con 2 y ahí está, perfecto. Recuerden que todo eso no te queda en el inventario, se va al buzón. Me sobraron 2 monedas. Dentro de todo, como digo, está aceptable. Solamente son 2 monedas que me sobraron entre las moradas y la legendaria. Y lo ideal es eso. Yo ya hoy no voy a estar haciendo temporada, mañana tampoco. Así que no voy a conseguir más. Me sobraron 2, se eliminan y no pasa nada. La anterior me sobraron muchas más y me dolió un poco. Pero es importante que hagan eso. Y para terminar el video, vamos a estar haciendo la apertura de cajitas. Bueno, me compré también un paquete de runas, pero eso lo voy a dejar para otro video. Estas son las cajas que salen en el campamento de clan. Que lo vamos a estar abriendo, pero espero que me salgan runas de la derecha. Por lo menos los fragmentos de runas. Pero no, no me están saliendo. Y es una F. Ahí está, ahí salieron 3. Sí, estos salen cuando donamos para los campamentos, para el portal del clan. No pasa nada, listo. Los cofres del lobo, sí, que me salga el lobo. Bueno, nada. Una vez más que salga el lobo. Bueno, me queda el lobo para la próxima. Sí, tengan en cuenta que estas cajas se consiguen en el campamento de norte. Y te dan muchas monedas de plata y muchos puntos de influencia. Es la cantidad que te dan, es exagerada, ¿sí? No solamente que son 100, sino que fíjense que de dos cajas me salieron las dos veces. O sea, 200 de cada uno. En la próxima caja que consiga, consigo el lobo o la daga. Pero bueno, recuerden que siempre asegurados conseguimos el lobito ahí. Y tenemos 6 cofres de estos, ¿sí? 6 cofres para tratar de conseguir el grifo. Recuerden, no es mi primer, o sea, obviamente que lo quiero, pero no me modifica tenerlo, ¿no? Porque ya tenemos uno que salió en el pase y como habilidad legendaria es la misma que ya tengo. Así que no me interesa. Pero para la colección y que quede en el buzón, sí me gustaría conseguirlo. Y lo vamos a conseguir de la siguiente manera con estas 6 cajas. Buah. Bueno, por lo menos me salió un báculo de la derecha, cosa que no me había salido la vez anterior. Segunda caja. Tercera caja. Se vuelve a restablecer todo. Me gustaría que salgan los sellos, sobre todo. No me salen los sellos. No me sale la montura. Y bueno, esto sabemos que es suerte o mierda, como se dice. Hay gente que lo consigue a la primera. Yo abrí 6 cajas antes, 6 cajas ahora creo, 12 cajas. Y obviamente que no me va a tocar, pero lo importante es pasarla bien y participar. Encima dije, me gustaría que me toque algo de las 3 cosas de arriba y me tocó una de las 3 cosas de abajo. O sea, cero suerte el tipo. Pero bueno, cuando dicen que te va mal en el juego, te va bien el amor. A mí no me va muy bien, pero bueno, por lo menos tengo el amor de todos ustedes. Espero que dejen su like, que se suscriban, activen la campanita. Y dejen un hermoso comentario con respecto al juego. Si recuerden, mañana video a la noche del mini evento. Y el lunes esperamos que tengamos la OBT acá en el canal. Así que te suscribís para estar pendiente de todo. No les robo más tiempo. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao.